Basta a todo este tipo de atropellos, a esta forma como se pretende confundir y engañar a la gente. En la Asamblea Nacional Constituyente se debata el proyecto que permite que los maestros jubilados voluntariamente reciban como abonos parciales los montos recibidos en cualquier tiempo y que hayan sido inferiores al total que les corresponde. Sin embargo, en Imbabura no se mira con buenas expectativas del debate, dicen escuchar lo mismo durante algún tiempo. El Gobierno Nacional está ir respetando la Constitución que fue aprobada en el 2008 y ahí señala efectivamente darle condiciones de vida a nuestros jubilados. Por eso es que también en la Ley de Educación Intercultural se planteó y se plasmó de que los maestros somos merecedores a un incentivo para la jubilación. Bolívar Reina, dirigente de la UNE en Imbabura, afirma que por esta situación se ha llevado juicios donde los magistrados de cinco provincias ganaron beneficios, pero continúa la lucha. Realizar juicios, imagínense tener que hacer juicios y hay cinco provincias que se ganó los juicios en beneficio de los jubilados 2008, 2009, 2010. Y efectivamente esto se está incumpliendo, se está ir respetando las resoluciones de jueces que han determinado con la característica de dictámenes finales, han ordenado al Ministerio de Educación para que procedan a la cancelación de estos saberes, pero en la práctica no hay autoridad. No se cumplen con los derechos de los maestros jubilados, así afirma Reina respecto a la eliminación de la jubilación adicional en el año 2011. Que el presidente de la República con decreto ejecutivo de abril del 2011 se elimina una jubilación adicional que equivale al 25 por ciento, en vez de incrementarse las pensiones jubilares para los maestros, se disminuye en 133 dólares efectivamente. Sienten incertidumbre en no conocer el destino del capital asignado para las jubilaciones adicionales. No sabemos qué es lo que va a pasar porque en el seguro, a los maestros nos descontaban el 5 por ciento y el Estado ponía el 5 por ciento, era el 10 por ciento. El seguro, por la condición de la jubilación adicional, tiene más de 500 millones de dólares, pero el seguro no sabemos qué es lo que está pasando con ese dinero. Otro ejemplo que expone Reina es el proceso de jubilación que se debe ejecutar anualmente y que en este 2012 no se ha llevado a cabo. No se está cumpliendo con lo que dice la ley, que cada año debe realizarse un proceso de jubilación. Para el 2012 no ha habido proceso de jubilación y sin embargo nosotros conocimos en el presupuesto general del Estado la entrega de 156 millones de dólares para la jubilación, en este caso de los maestros, y ahora nos vienen a decir que no hay dinero. ¿Dónde está ese dinero? Este jueves docentes jubilados en Asamblea General decidirán qué acciones tomar para lograr que se visibilicen los derechos y cobros que tienen pendientes más de 1.300 magistrados en la provincia de Imbabura. Nosotros vamos a hacer plantoneras, vamos a hacer movilizaciones ante las autoridades provinciales y también tenemos en los próximos días una asamblea nacional y posiblemente se realice una movilización nacional para presionar al gobierno, caso contrario digamos tenemos autoridades de los oídos sordos que no hacen caso a los sectores sociales que demandamos con justicia nuestros derechos. Con imágenes de Sebastián Echeverría, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.